Nos vinimos en esta mañana aquí al Sindicato de Trabajadores de la Carne, donde está obviamente Miguel Tapia, que muy amablemente nos recibe. Queremos específicamente preguntarle, en cuanto al comunicado, como ya sabrás que publica el Intendente Ricardo Alessandro con respecto a unas supuestas amenazas que salieron desde este lugar hacia él para no asistir a la cena del Club Defensores. Bueno, queremos saber si esto fue así o no. Buenos días, buenos días a la audiencia. Es bueno, gracias por dar la oportunidad de aclarar. Yo no me sirvo de un puesto para ensuciar ni para hacer una política barata, como está acostumbrado. Él necesita alimentarse de tapia, por lo visto. Porque siempre está nombrando tapia, se dice que le molesto mucho, pero la verdad que yo no lo tengo en cuenta, para nada. Yo el día, el 31 de julio me alcanza Ariel Mendoza la invitación, charlando. Anoche yo le digo, mirá, yo no voy a compartir un espacio donde hay personas que no solamente degradan al sindicato, porque es cierto. Yo no me sirvo, yo hablo hoy como Miguel Tapia, ni siquiera como sindicalista. Le dije a Ariel, mirá, yo no voy a compartir un espacio con esta gente. Le digo, así que yo no voy a ir. Un gran abrazo, saldré a saludar a todos los hinchas. Le digo, pero yo no voy a ir. No voy a empañar 100 años del Club Defensore, todo el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos para llevar adelante durante todos estos años. y tienen la oportunidad de un festejo histórico. Le digo, yo sé, yo sé lo que es Alessandro, lo que es Camilo. Le digo, yo no me voy a bancar que hagan una morisqueta o que provoquen. Entonces, yo me conozco a mi genio, no voy a ir. Lo hablé con Ariel Mendoza. Doy nombre y elegido. Entonces queremos aclarar esto, ¿no? Lo que dijiste fue que vos no ibas a asistir a la cena. Yo no voy a asistir a la cena si está Ricardo Alessandro. Así que, por mí, yo la verdad lo tengo sin cuidado, Ricardo Alessandro. Yo dije que yo jamás voy a compartir con una persona que lo único que hace es ir siempre contra la institución. No es contra Tapia. Porque a mí, si él quiere sacarse la gana un día, y un par de cachetadas por ahí le hacen bien y le recomodan las ideas, que me diga dónde lo encontramos, nos agarramos, nos sacamos la gana, nos pegamos un par de cachetadas y se termina la historia. Pero acá usa, lamentablemente, y debo decirlo, usa al club, usa a los hinchas como una cuestión política. Y la verdad es lamentable. Yo quiero decir que acá vino Ariel Mendoza, hablé con Ariel Mendoza anoche, hablé con Johnny Cianciarulo anoche también, y le dije, miren, yo no voy a ir. Porque me parece que lo único que tiene que festejar son los hinchas. Ricardo Alessandro, que se quede en la casa y se acuete temprano, si quiere, pero que no me meta a mí en cosas que no corresponde. Yo simplemente siempre voy a decir lo mismo, donde esté Ricardo Alessandro, Miguel Tapia no va a estar. ¿Por qué? Porque con gente indeseable yo no me siento, y con traidores menos. Bueno, así que esa es mi consigna. Después que diga lo que quiera. Si él tiene un conjunto de aplaudidores, que hagan lo que quieran. Pero yo con ellos no hablé nunca, yo no lo amenacé nunca, por eso ahora voy a incursar, darle órdenes a mis abogados, para que aclare, a ver qué amenaza. Yo hace, desde aquel momento que se levantó esa mañana, un poquito exaltado, y dijo un montón de cosas, la verdad yo nunca me hablé con él. Entonces me parece que es muy bajo usar la política, o a lo mejor está nervioso porque el país está mal y su signo político hoy está destruyendo la clase obrera. Pero qué culpa tengo yo, si yo no figuro con ellos. Entonces creo que hay que separar las cosas. Y por favor, pido encarecidamente, se merecen lo mejor cada hincha de Defensores. Se merecen lo mejor. Que pasen... Jamás dije que íbamos a suspender la fiesta. Y lo sabe Ariel Mendoza. Yo hace un ratito lo volví a hablar. Van a sacar un comunicado. Yo doy la cara, no escribo, hablo. Doy la cara siempre. Entonces, por favor, que se abtenga de seguir ensuciando porque el que busca encuentra. Entonces, solamente eso, decirle a este personaje, basta de ensuciar, basta de hacer cartitas abiertas, que le escriba cartas de amor a la mujer y no haga las cosas que está haciendo. También un poco para llevar tranquilidad esto, ¿no? Que la cena se va a realizar y que, como decías vos, digo, esto lo más importante es agasajar a los simpatizantes que 100 años no es poco. Te digo más, 100 años no es poco, pero también, a ver, nosotros le dimos un salón que es solamente para las fiestas estrictamente del sindicato y si hemos hecho algo importante y quiero que eso lo resalten, que le quede claro a cada hincha de defensores, que cedimos algo que nosotros solamente lo usamos. El polo cultural es uso exclusivo del sindicato y, sin embargo, lo cedimos porque creemos que es una fecha importante. Ahora, que venga a empañar dos días antes un descerebrado como el que habló y dijo una carta abierta es lamentable. La verdad que siento lástima que una persona a su edad esté en estas condiciones y que tenga que alimentarse hablando de tapia. Muchas gracias, Miguel. Gracias.